que ya está en pleno funcionamiento ya en el comedor sería el nuevo mobiliario que responde a 60 sillas y 10 mesas que eso digamos vendría a incrementar lo que sería digamos la capacidad del comedor en la cantidad de personas que pueden estar sentadas de 120 que había antes se incrementa a 180 personas senta este 200 platos nuevos 200 cubiertos nuevos también en lo que respecta digamos a este lo que son cuchillos y este tenedores y cucharas este 150 vasos también y bueno por ahí los chicos necesitan digamos que se los atienda rápido para poder volver a clase entonces digamos esto viene a justificar justamente esa parte digamos que el tiempo fundamental digamos para todos los estudiantes para que puedan volver digamos a retomar sus actividades estos recursos eso se debe digamos a que FUNLAR hizo una inversión así que también un agradecimiento a FUNLAR que pone digamos ya puesta a nuestro comedor universitario para seguir mejorando lo que es todo el servicio para los estudiantes actualmente están comiendo 400 personas por día digamos en un lapso de dos horas una hora y media ya podemos dar de comer a 400 personas digamos muy ágil todo el sistema que tenemos preparado solo por 20 pesos y sigue siendo digamos está siendo subsidiado el plato un plato que vale actualmente 105 pesos aproximadamente 105 110 pesos